Música Las empresas de Grupo Catán, Protecta, Finesa, Monsini, hemos dicho sí al programa presidencial con Chamba Vivís Mejor y estamos sumamente agradecidos por esta oportunidad. Desde el primer llamado, cuando el programa era apenas un piloto, a través de la Asociación de Maquiladores nos incorporamos a este, ofreciendo empleo a miles de personas, tanto en Choloma como en la capital, en Tegucigalpa. Hoy día hemos participado con más de mil personas en ambas locaciones y hemos tenido una experiencia impresionante. Hemos encontrado que después de que las personas atraviesan un periodo en el que no tienen empleo y a través de esta oportunidad incorporarse a trabajar con nosotros, han producido en ellos un resultado tan importante en su vida personal, en su vida familiar, pero además para nosotros como empresa hemos tenido beneficios increíbles porque hemos visto que es gente comprometida, que es gente entregada, que además de que están agradecidos, deciden entrar con pie derecho a la empresa y deciden mostrarse con sus mejores cualidades, con sus mejores valores y todo esto gracias a esta gran oportunidad que la Presidencia y que el Gobierno de la República nos ha dado a nosotros como empresarios. Todos queremos ser importantes empleadores y lo más importante, además de ser empleadores, es garantizar sostenibilidad para todas las personas que están en las comunidades donde nosotros aportamos. Nuevamente invitamos a las compañías para que se incluyan y sean parte de esta gran iniciativa y que juntos podamos verdaderamente, de la mano del Gobierno de la República, hacer una diferencia significativa para este país. Estamos seguros que juntos lo podemos lograr. El Gobierno de Honduras, de la mano de la empresa privada, lo estamos logrando. ¡Honduras está cambiando! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.